... Me parece que estamos en comunicación con Roberto Martino, fundador y referente del Movimiento Teresa Rodríguez. Roberto Martino, ¿estás en comunicación con nosotros? Sí, Daniel. ¿Cómo estás? Un abrazo a todos ahí. Recién estuvimos hablando con un provinciano y amigo tuyo que habló bien de vos. Ah, bueno. Horacio Roberto. Me lo dejo. Horacio Roberto. Ah, Horacio, sí. Otro tucumano famoso. Decime, Roberto, ¿por qué ha sido atacado tan virulentamente los movimientos sociales, el movimiento piquetero? Por parte del gobierno, digamos. Sí, sí. El gobierno, digamos, o la clase social que representa el gobierno, tiene una crisis bastante profunda, como todos sabemos. Y creo yo que, justamente, uno de los sectores más movilizados y que más preocupación es la causa, es el sector de los trabajadores desocupados. Es decir, el famoso movimiento piquetero, en realidad es un movimiento de trabajadores desocupados. Y todos conocemos la importancia que ha tenido el movimiento piquetero, este movimiento de trabajadores desocupados, en la caída de la Rúa, y cómo se configuró posteriormente la salida. Entonces, entiendo de que este es el motivo central por el cual sufrimos los ataques. O sea, es un ataque a la clase trabajadora en su conjunto, enfocada en la parte más activa de la clase trabajadora. ¿Y cómo se están organizando, coordinando, para resistir y enfrentar este embate? Bueno, nosotros, digamos, no somos parte de la unidad piquetera, estamos desarrollando un frente propio, pero sí estamos convencidos que debemos, que hace falta coordinar con las demás organizaciones piqueteras y del movimiento desocupado, pero también que hace falta una unidad mayor con los sectores del movimiento obrero ocupado. En particular, digamos, el ataque está dirigido también a otra fracción de la clase trabajadora, como son los empleados estatales, ya sean nacionales o provinciales. Y parte de eso lo tenemos en la disputa política de estos días, donde a las afirmaciones de Bataki de que no va a girar fondo desde el Tesoro Nacional, los gobernadores le respondieron al unísoro y le exigieron a Alberto Fernández un cambio en esa idea original. Históricamente, también los trabajadores del sector, digamos, estatal, han sido parte de los principales ataques de la burguesía argentina. Nosotros creemos que por eso sería de suma importancia marchar nuevamente hacia un encuentro, hacia un congreso de trabajadores ocupados y desocupados. Que sé que hay fuerzas políticas importantes de la izquierda que están también convocando, o entreviendo que es necesario convocar a este tipo de unidad, a este tipo de coordinación. Bueno, en correspondencia con lo que estás planteando acá en el programa, hoy hemos titulado el editorial Huelga General. Y todo, en la media hora que llevamos de programa, hemos estado analizando la situación del gobierno, la crisis económica, la crisis política, la presencia del FMI, pero todo en función de agitar la convocatoria de una huelga general. Vos, Roberto Martino, como dirigente de un importante movimiento social, ves posibilidades que desde abajo, no esperando que las cúpulas de la CGT la convoquen, es posible una convocatoria de una huelga general desde la base. Yo hago referencia a la que convocamos el 3 de julio del 75, desde las coordinadoras de Gremios en lucha. Es decir, que no es una acción imposible de realizar y que tiene sus antecedentes. Sí, sí, sí. Mira, creo que lo que hace falta fundamentalmente es una reunión, o la organización, mejor dicho, de un encuentro de ocupado y desocupado, que formule un plan de lucha nacional, y yo creo que las fuerzas para un plan de lucha nacional que imponga una huelga general, bien pueden ser factibles si damos este paso y si todos, digamos, quienes participamos de la lucha somos conscientes de ello, claro que es perfectamente posible de llevarse adelante. De hecho, digamos, en los días previos, los meses previos a lo que fue el estallido del 2001, era muy común la paralización de gran parte de la actividad es producto de los innumerables cortes de ruta o, digamos, de las vías principales de la celebración de mercancía, que hoy en día, digamos, estamos en mejores condiciones para eso desde el movimiento popular. Así que creo que sí es factible y que hace falta esto, porque en medio de esta crisis, donde los sectores del imperialismo y la burguesía nativa intentan que sean los trabajadores los que paguemos su fiesta, indudablemente que hace falta que se levante la voz de los trabajadores y demás sectores populares, tarciando en esta batalla. Bien, ¿y cómo percibís vos el estado de ánimo en la base social entre los trabajadores desocupados, los trabajadores ocupados? ¿Se ve la situación de crisis? ¿Cómo viven? Bueno, porque viven la crisis, ¿cómo la están viviendo? ¿Qué expectativas en el sentido de la lucha ves vos? Bueno, yo creo, digamos, que a diferencia del 2001, en el 2001 llegamos, digamos, con una gimnasia propia de años de lucha contra el menemismo. A diferencia de aquella época, hoy, yo diría que recién o hace muy poco que estamos entrando en esa dinámica. O sea que todavía, digamos, no estamos en la misma situación que en el 2001. Bueno, sería un error creer que ya la situación del país es igual a la del 2001. No, no, no. El 2001 fue el producto de toda una acumulación conflictiva, de toda una serie de luchas que terminó desembocando en lo que va a ser el 19 y el 20. Nosotros creo que estamos recién prolegómenos de esa situación. Por supuesto, estamos en un gobierno de, además de explotadores, de ineptos. Y puede ser que la ineptitud sumada, digamos, a intentar descargar la mayor parte de la crisis en la espalda de los trabajadores lleven a un estallido. Pero yo creo que todavía estamos en un periodo previo. Por eso creo que es importante la unidad entre ocupado y desocupado, como la unidad de los sectores organizados políticamente de nuestra clase, en comenzar a discutir un plan, en comenzar a discutir una política común. Yo ayer creo que, intercambiando un mensaje con vos, te decía va a llover sopa y estamos con tenedores en la mano. Bueno, yo creo que esa es la metáfora más gráfica de la situación que estamos atravesando. Justamente sobre eso te quería preguntar. Pero de todas maneras me da la impresión que desde el punto de vista orgánico, organizativo, estamos mejor que en diciembre de 2001. Las organizaciones sociales son mucho más amplias, hay más sectores organizados. Contradictoriamente con eso no tenemos una fracción, un enfrentamiento o una contradicción en la cúpula burguesa, como ocurrió con Dualde y Alfonsín, que abrieron el camino también a la rebelión. Yo creo que, digamos, a ver, a mi entender, en un sentido la fuerza de los trabajadores ocupados están mejor en el sentido de que están más desarrollados, que somos más numerosos los que están organizados en mayor cantidad. Pero, contradictoriamente, gran parte, digamos, de la dirigencia, o la buena parte de la dirigencia, ha sido cooptada. Entonces, a diferencia del 2001, donde no existía la cooptación, donde no existía, digamos, la subordinación a la regimentación estatal, hoy sí la tenemos. Entonces, yo creo que eso es un problema que no podemos ignorar. Por eso también la importancia de un encuentro de organizaciones de ocupados y desocupados para comenzar a discutir toda esa cuestión. Me parece que ese es un problema que debemos analizarlo y tenerlo muy en cuenta. ¿Y se está avanzando en esa dirección? ¿Hay conversaciones? ¿Hay algunas fechas establecidas? Mirá, no hay ninguna fecha establecida. Lo sí que me pareció positivo es que he leído que algunas organizaciones están discutiendo, están lanzando la necesidad de un encuentro, de un congreso de esta naturaleza. Yo creo que todos aquellos que tenemos alguna incidencia sobre algún sector social o algún movimiento, bueno, debemos trabajar para fortalecer eso. Bueno, muy bien, Roberto Martino. ¿Querés hacer una síntesis, hacer un llamado, alguna conclusión de lo que hemos estado conversando? No, por ahí solamente decir que me da la impresión que a diferencia del 2001, hoy la burguesía no tiene perspectiva de poder, digamos, estabilizar como en aquel momento la situación. Es decir, en el 2001-2002, en realidad, el papel de China en el mundo y la importancia que cobró la exportación de soja permitió, digamos, que justamente el kirchnerismo pudiera cooptar a un sector de la dirigencia piquetera. Hoy, no le veo esa perspectiva. Es más, a nivel mundial, el propio Fondo Monetario, en el informe del martes pasado, da a conocer que lo más factible es que el mundo entra en recesión en el nivel 23 y mucho más en la Argentina. Y es peor, que es posible que marchemos a una esta en inflación, o sea, a una recesión con inflación. Entonces, yo creo que eso va a repercutir en la, acá en el localmente, en la imposibilidad de la estabilidad capitalista. Entonces, nos da un hándicap, nos da un tiempo para poder, digamos, desde la clase trabajadora, organizar lo que no hemos sido capaces de organizar al día de hoy. Claro, porque contradictoriamente, hoy recién decía Horacio Robelli, nosotros hemos leído también, que en el primer semestre las exportaciones de granos y aceites es récord, y que en todo el año va a ser récord histórico, va a superar en 15.000 millones de dólares las exportaciones del año pasado que tuvieron, y la balanza comercial dio un saldo positivo muy grande. Ahora, pero eso no queda en la economía argentina. El Banco Central no puede operar porque no tiene reservas, pese a tener récord de exportaciones y de superávit de la balanza comercial. O sea, que la recesión va a ser lo que, como bien decís vos, creo yo, que la recesión se va a profundizar por cuestiones internacionales, por cuestiones internas, y la inestabilidad del capitalismo va a generar una situación de mucha movilidad social y de conflictividad. Exactamente, exactamente, y yo creo que todo eso plantea como una cuestión de primerísimo orden el tema de la nacionalización de la banca y el comercio exterior, por ejemplo, porque, digamos, desde los intereses de la clase trabajadora no se puede pensar en garantizar el pan de cada uno de los hogares si justamente no se nacionaliza o no se, digamos, no se establece el manejo de esa divisa, porque, es cierto, un récord de producción, un récord de venta a precios que la propia burguesía o un sector de la burguesía dice la renta inesperada, sin embargo, acá no podemos comprar un litro de aceite y cuesta muchísimo comprar un guillo de pan. Sí, sí, sí. Bien, Roberto Martino, bueno, así que hay que seguir afilando los machetes, como decíamos antes, y prepararnos para lo que se viene, que es la lucha permanente del pueblo argentino. También acá en el editorial hemos hablado de la UCED, que justamente que la burguesía tiene tiempo en reacomodarse en sus crisis políticas y económicas por la ausencia de una alternativa revolucionaria de poder. Es una frase que seguramente conocéis porque hemos compartido militancia en el mismo partido. Exactamente, Daniel, la crisis de la burguesía tiene como también correspondencia la crisis nuestra y la crisis nuestra en ese sentido que lo acabas de decir, no hemos sido capaces de construir una alternativa de poder. Por eso digo, lo que sí tenemos a favor es que esta crisis capitalista no tiene perspectiva de solución en el corto ni mediano plazo y ojalá nos, digamos, ojalá aquellos que seguimos reivindicando la necesidad de la revolución podamos solucionar o, digamos, poner en marcha una alternativa al poder. Bien, Roberto, te agradecemos tu participación en todos los fuegos, te saludamos y, bueno, y estaremos en comunicación para informar a nuestra audiencia las alternativas de las luchas por venir. Perfecto. Desde ya te agradezco y quedamos a tu entera disposición.